...a este festival porque se escribió viniendo para acá, esta es la tercera vez que estamos aquí y en la primera vez en carretera por acá perdí el vuelo, que raro, me fui al León y agarré un taxi por acá y en la carretera salió esta canción, se llama Me Muero Contigo Déjame dudar de cómo te hago entender que valida es mi vida creo que fue el momento para dejar atrás aquello y dejar de llorar brillas en mi pecho por lo menos una vez a diario no te irás de mi vida, no te irás de mis pies te recuerdo golpear mis pasos en las calles no te irás de mis ojos y al cerrarlos cada vez si se me muere el pensamiento con imágenes de ti es muy claro que de aquí no conseguirás salir si te mueres yo me muero contigo y si te mueres yo me muero contigo no sería posible quedarme sin horas no sería posible quedarme sin horas te arreglas contigo abriendo mis vinos cantando las canciones cantando las canciones me hace bailar y quitarte el vestido te llevo bien mi pecho por lo menos una vez a mi amor no te irás de mi vida no te irás de mis pies te recuerdo golpear mis pasos en las calles no te irás de mis ojos y al cerrarlos cada vez si me muero el pensamiento con imágenes de ti es muy claro que de aquí no conseguirás salir si te mueres yo me muero contigo si te mueres yo me muero contigo no te irás de mi vida no te irás de mis pies no te irás de mi vida ¡Oh, oh, oh, oh!